El GAT Municipal de Girón inicia trabajos para la recuperación de la Laguna de San Martín Grande. Estamos dando cumplimiento a este gran compromiso que es por el agua, y el agua es vida, el agua es futuro, el agua es el presente y la necesidad que tiene el ser humano para vivir. El municipio tiene un plan de manejo ambiental y para la ejecución de ese plan de manejo ambiental, también hicimos la ordenanza que se aprobó en el 2018, la ordenanza para el manejo de la Laguna de San Martín, que son 28 hectáreas. Cumplido con estos temas legales, hemos hecho una mancomunión entre instituciones, está el Ministerio del Ambiente, está Senagua, está el municipio, está UGA, todo lo que corresponde en la legalidad ambiental para nuestro debido actuar. Hoy nos encontramos realizando esta primera etapa de los trabajos para la recuperación de este humedal, como es la de la Laguna de San Martín. Iniciamos con la apertura de esta vía, esto pues nos facilitará o nos permitirá para el trabajo de construcción del dique y la remoción de lodos y vegetación invasora que se encuentra en este humedal. Gracias a los convenios que se tienen con instituciones como es el MAE y como es la Junta Parroquial de San Gerardo, agradecerles pues a ellos, uno de los convenios que se lleva a cabo con la prefectura también, pues es para la remoción de lodos y esta vegetación invasora, y el otro convenio pues conjuntamente con la Junta Parroquial, para poder realizar los trabajos en este caso de la construcción del dique y también remoción de lodos. Quiero agradecer también a los técnicos, compañeros, a las instituciones con quienes estamos en este afán de rescatar la vida de San Gerardo y todo lo que aguas abajo pueda ayudar en esta laguna. Así es que bien por la vida y la salud de nuestra gente. Es una fecha histórica, un día histórico diría, porque se han llevado a cabo varias acciones, varios esfuerzos, y hoy arrancamos este trabajo.